5 razones para comprarte una Smart TV Accesibles Hoy en día ya te puedes comprar una Smart TV por un precio sumamente ridículo Así que pues bueno, sí, antes era un poquito más caro, claro Pero ahora te puedes comprar una Smart TV con una buena resolución, 1080 cuando menos Ya que existen incluso 4K, Curved, cualquier tipo de pantalla Y a un muy buen precio, ya son muy accesibles hoy en día Y pues bueno, claro, te puedes dar un pequeño lujo y comprarte una Smart TV que te convendrá bastante Para ver tu contenido en Netflix, en Spotify, en cualquier otra aplicación que tenga internet Y puedes cancelar tu televisión por cable ya que pues bueno, en internet tienes todo Hasta la televisión por cable la tienes gratis en internet Vanguardia tecnológica, vas a estar a la vanguardia Ya sé, si tienes una televisión Smart TV, 4K, Curved, tienes todo, todo en una televisión Entonces pues bueno, si te importa tanto tener la última tecnología Pues sí, comprarte una Smart TV es necesario Si es que te importa mucho de eso de tener las últimas generaciones de las cosas Y todo ese tipo de cosas Puedes tener una Smart TV con sistemas creados por las mismas empresas O algunas que ya tienen o incorporan Android en sus televisiones Android TV y distintas versiones o incluso Blu-rays que ya incluyen este tipo de mejora Ahorro en productos, así es, no tienes que comprarte absolutamente nada extra Te compras tu televisión, la conectas, tiene Wi-Fi, la conectas a internet Sin cables ni nada de eso No tienes que comprarte un Chromecast, no tienes que comprarte una Apple TV No tienes que comprarte nada de eso Simplemente tu televisión, no cargas nada más Listo, la conectas y te pones a ver la tele Netflix, todo eso, listo Sin comprar aparatos extras Compatibilidad, son compatibles básicamente con las más populares Netflix, Claro Video, Spotify, Radio, Cinepolis Click Básicamente lo más popular que existe actualmente Y las nuevas que se vayan incluyendo poco a poco Están incluidas en tu Smart TV Así que pues bueno, no tienes ningún problema en cuanto a la compatibilidad con aplicaciones Y si tienes estos servicios, pues que mejor Los puedes tener en tu terminal móvil Y aparte en tu Smart TV sin tener que tenerlos conectados Y pues bueno, ese es otro punto a favor de tu Smart TV La puedes controlar desde tu teléfono, Android, iPhone, cualquier terminal Puedes controlar tu Smart TV sin tener que agarrar el control No, agarras tu teléfono, controlas todo lo que quieras Te metes a Netflix, simplemente la conectas, la vinculas y ya Usa internet y olvídate de la televisión convencional Así es, si tú tienes televisión por cable Cancélala, simplemente paga un buen internet Y listo En internet tienes todos los canales de TV por cable Los de televisión abierta Todo lo tienes en internet Así que pues bueno, si tienes una Smart TV Con internet, obviamente Pues bueno, tienes televisión por cable gratis Entonces, pues bueno, no te compliques tampoco la vida En ese aspecto Bueno, de todas formas, ya sé que tal vez no utilices la televisión por cable O la televisión convencional Ya que pues bueno, no es lo mejor actualmente Ya ofreces mejor contenido en Netflix Y en cualquier otro servicio de streaming en internet Y pues sí, ya es más recomendable que dejes tu televisión convencional Y te compres una Smart TV Y esto fue todo por el video Ya sabes que si te gustó, por favor, regálame un like No olvides suscribirte a este canal Nos vemos en el próximo video Hasta la próxima